Los habitantes y conductores de vehículos que transitan por la carrera 34B con 56 conocido como el sector de la Y del barrio Primero de Mayo están inconformes con el estado de las vías. Los huecos son cada vez de mayor magnitud. Como ven, con huecos, muchas piedras, no se transita bien. Deberían de el alcalde o la mano de política arreglar ese pedazo. De aquí hasta Postobón que está dañada. La comunidad denuncia que al transitar por estas calles en mal estado los vehículos resultan afectados y este deterioro se va incrementando cada vez más. Nos afecta mucho porque daña amortiguadores, daña los rodamientos del carro, cualquier hueco daña cualquier cosita del carro. La solicitud que realizan quienes transitan por este sector es que las autoridades pavimenten con prontitud esta vía principal. Que por favor le metan arreglo a las carreteras en mal estado. Por su parte, la Oficina de Autopavimentación de Barranca Bermeja afirma que están a la espera de la entrega de recursos para el arreglo de estas vías al finalizar la ley de garantías. Es decirle primero que no hayamos podido hacer un mantenimiento realmente de las vías. Pero es que hemos tenido una limitante en cuanto a un recurso que nos abrió el Consejo Municipal. Un recurso de 30.000 millones de pesos que está a través de un crédito, de los cuales 17.000 millones de pesos tienen para mantenimiento de vías y reposición de placas. Entonces el sector se encuentra incluido. Estamos esperando que llegue ese recurso. Ya afortunadamente los bancos no nos sueltan un recurso a un alcalde encargado. Estamos moviendo a ver qué se puede hacer en esa parte de manera en que cuando tengamos ese recurso abrir el proceso solicitatorio. Y en base a eso sí ya poder comprar los materiales para hacer un mantenimiento. Hemos hecho unos arreglos de más parte con un stop pequeñito que hemos tenido aquí en la Secretaría y estamos haciendo más que todo para hacer un programa de repartión pequeño. Pero realmente la situación grande y cada cosa se va a resolver cuando ya llegue ese crédito.